y el pelo es nuevo estaba en su misma escuela así que vamos a comprar los vuelos para irme de core del sur buenos días cafecitos mirad que tengo aquí esto es el café, el ice americano pero ice chocolate como un mocha, lo llaman mocha chino a veces es como con leche de almendras de chocolate cuando me levanto por las mañanas con algo así en plan, que hambre tengo, quiero algo dulce me hago esto y es, uff, delicioso y bienvenidos a otro maravilloso vlog de mi vida aquí en Corea del Sur hoy estamos a día de miércoles ha pasado bastante rápido la semana el lunes y el martes nos pasé enteros trabajando porque ya sabéis que estoy ahorrando mucho dinero y por cierto, hay alguien que tiene que ir a la peluquería y ese alguien es James siento que tengo el pelo ya demasiado largo pero se ve que mi peluquero se ha ido como a Bangkok porque mi peluquero es el mismo que le hace como a los actores de K-drama y a muchas celebridades y ahora se ve que tiene como un evento muy importante en Bangkok y está como dos semanas ahí entonces no puedo ir hasta la semana que viene, no la siguiente problema es el primer mundo 100% pero eso, por eso es que tengo el pelo tan largo estaba aquí trabajando con mi ordenador pero la última vez que me puse así como el móvil y yo estaba lejos vi varios comentarios que decían James, no nos ha gustado cuando nos hablas tan lejos ponte más cerca de la cámara así que os quería hacer como una introducción cerquita pero me voy a volver a poner aquí porque estoy haciendo algo bastante importante es comprar los vuelos para irme de Corea del Sur vamos ahora a planear juntos bastante rápido mi exilio ya llevo unos días como viendo los vuelos comparando precios y ahora es cuando los voy a comprar así que vamos a comprar los vuelos para irme de Corea del Sur ok, cafecito sé que a todo el mundo no le gusta este ángulo tan lejos pero creo que no está tan mal, ¿verdad? pero bueno, en fin, por si alguien no lo sabía y necesita como un contexto porque cada vez que lo menciono recibo muchísimos comentarios yo me tengo que ir de Corea del Sur porque se termina mi visado y cuando se termina este visado si te quedas aquí eres considerado un inmigrante ilegal están mis planes conseguir otro visado que no se caduque cada año y que me pueda quedar a vivir aquí por muchos años para cambiar de visado no puedo tener un visado en el momento en el que estoy aplicando para otro visado no sé si esto tiene sentido el tema de los visados es muy complicado y es por eso que me tengo que salir del país para volver a entrar con un permiso de turista con un visado de turista este permiso dura tres meses o sea, voy a poder estar otros tres meses más en Corea aplicando para el nuevo visado he estado comparando varios destinos Japón, Hong Kong, Bangkok, Vietnam a mí personalmente me encanta ir a Hong Kong y estoy mirando los vuelos alucinaríais con lo baratos y económicos que son los vuelos a Hong Kong desde Corea valen literalmente 200.000 wones esos son menos de 200 dólares lo que pasa que es increíblemente caro el hospedaje en Hong Kong o sea, estaba buscando como los hoteles y por menos de 200 dólares la noche no encontraba nada que fuese mínimamente decente no sé si alguno de los cafecitos habéis visitado Hong Kong alguna vez por favor, dadme consejos cómo fue vuestra experiencia si lo encontrasteis muy caro si fue barato porque creo que también ahí como la ciudad es muy cara el tema de irme a Japón muchos me habéis comentado James, ¿pero por qué no te vas a Japón? a mí me encantaría visitar Japón y pienso que para el contenido puede ser súper súper interesante o sea, se me ocurren millones de ideas de vídeos para TikTok y para YouTube que puedo hacer en Japón lo que pasa es que solo voy tres o cuatro días y siento que si voy ahí estaría demasiado como mentalizado y concentrado en hacer contenido y no pararía quieto a disfrutar del momento pero eso, vamos a coger ya los vuelos llevo unos cuantos días mirándolos creo que la aerolínea de Jin Air que es una aerolínea coreana creo, es la más económica por si acaso también voy a estar mirando Korean Air que es como así la más elegante con la aerolínea esta de Jin Air sale 430.000 wones os voy a poner en la pantalla cuánto es en vuestra moneda el vuelo de ida y de vuelta desde Seúl a Bangkok y son unas 5 horas de vuelo no me parece súper caro pero tampoco me parece súper barato es más o menos lo que pagué la última vez que fui a Bangkok dejadme en los comentarios si opináis que es muy caro si es muy barato y vamos a ver ahora la aerolínea esta noviembre ay, la verdad que no me quiero ir de Corea hay una diferencia de 100.000 wones entre las dos aerolíneas y los horarios me gustan muchísimo más los de la aerolínea barata así que voy a proceder a comprar los vuelos en Jin Air pero también os quería decir sé que es un gran privilegio como poder hacer esto y soy súper consciente pero realmente o sea, es que no quiero irme de Corea o sea, por mí yo no me iría a Bangkok y sé que a cualquier persona de este mundo le dices como te vas 4 días a Tailandia de vacaciones y seguro que se ponen súper felices pero realmente o sea, me sabe mal quejarme pero es que yo no me quiero ir de Corea entonces tengo como la cabeza súper confundida ahora mismo porque en parte es como que wow, me voy a Tailandia 4 días en plan a disfrutar como de la ciudad a descubrir cosas nuevas pero en otra parte es como que tengo miedo de que no me dejen volver a entrar al país porque no es nada ilegal lo que estoy haciendo pero nadie sabe lo que puede pasar en el control de inmigración cuando regrese a Corea quizás me hacen preguntas como la última vez y ven que esto ya lo hice el año pasado y se huelen algo raro y no me dejan entrar a Corea y me tengo que devolver a España y ahhh siento que va a ser todo un desastre pero es que no me queda otra opción vamos a darle al botón de confirmar ay, estoy nervioso uy ok, wait hay problemas me dice que no ha puesto bien el número de la tarjeta a ver listo ya está completado tengo miedo la verdad me da miedo me voy a ir el día 10 de noviembre y voy a regresar el día 14 de noviembre y ahora cafecitos hoy es miércoles pero no voy a ir a trabajar porque se ve que hay como un simulacro por si Corea del Norte ataca Corea del Sur y como que me han dicho que mejor no vaya a trabajar porque con los niños y todo eso quizás va a ser como un poco desastre si yo estoy ahí en medio molestando eso es que voy a hacer la clase este viernes no el miércoles y hoy nos vamos a encontrar con Félix Manuel siento que Félix Manuel no aparece en los vlogs desde hace muchísimo tiempo pero es que él es un hombre muy ocupado con su trabajo pienso que esto es todo lo que os tengo que decir por ahora siento que he hablado durante muchísimas horas así que ya me callo disfrutar del vlog obviamente lloviendo y James ha olvidado y James sin palabras y James sin palabras y el pelo es nuevo se ha hecho perm el más estético quiere fotos no quieres fotos tú Félix yo quiero como decaf ¿tienen decaf? ¿puedes preguntar en Corea? sí mira si este porque tú tienes que practicar en Corea ¿verdad? debería ah, es de americano ¿hana cheseo? ¿tiene aquí ¿cuál es decaf? ¿decaf? ¿decaf? yo voy a pagar oh, gracias Félix es mejor entre dos ¿este o este? ¿este no? oh, Félix se pidió apple juice ay, pues mira me olvidé mucho mejor el otro es que yo he pensado que estaba pero este es sparkling ¿eh? ah, no también tenían zinc le han dado al Félix es como esto así tal cual no, pero si parece que vaya a dar la vuelta fíjate yo creo que el ruido se abre sí ah, ok déjame, déjame probar no, no, no que no te hagas daño, Félix cuidado no, chicos, que esto se gira así ala, que exagerados somos supongo que ellos lo han abierto un poco que no, que es de vuelta que es como para fingir el de esto pero es para ser estético por primera sí, mira la ui, Félix como se escaquea a ver quién gana Félix o Jules yo creo que gana Jules la verdad uno, dos, tres ya gana Jules gana Jules no, no, no ha ganado Félix ahora Jules y James está fuerte, Félix pero él es hombre yo también mirar qué curioso el paraguas de Félix me he quedado alucinado cómo se quita de la silla wow Félix Manuel el más preparado para la lluvia alguien se deja el paraguas, chicas vamos a comer kimpapsito bibimbap ¿seguro? sí ah, mira, aquí mismo es muy buena de verdad te entiendo perfectamente vamos a buscar kimchi o lo traen ellos gracias debajo sí, debajo pero yo creo que no es tan buena ¿por qué? porque por higiene hombre, es más higiénico la servilleta ¿qué es más higiénico la servilleta? ¿no? sí, ¿eh? pues entonces lo hago gracias, Félix seamos higiénicos qué rico con aguacate ah no, pepino no, solo así la mitad solo la mitad ¿el qué? ¿qué es esto? ¿el qué? verduras Félix ha cogido también unos videítos pero calientes ay, gracias, Félix ¿quieres más? no, así está bien ¿quieres más? me llegó el kimbapsito de camarón como siempre uff, mirad qué rico se ve esto y corrección y corrección, esto está frío, no caliente ¡qué rico! ¡camarón! yo me voy a terminar el bibimbap mientras estos dos discuten sobre coreano está pasando algo perro patrulla ¿dónde estás? adiós, Félix ¿qué es todo? ¿nos envías un mensaje cuando llegues a casa? ¿qué es todo? vámonos ¿qué está pasando? intentando no parecer un huevito con la mascarilla pero actualización estamos de vuelta en casita nos despedimos de Félix Manuel que dependiendo la historia de la verdad sobre Félix Manuel y Félix Manuel y yo hemos hablado pero simplemente hay cosas que quizás como que no es lo mejor ponerlo en el internet públicamente pero que sepáis que todo está bien simplemente Félix está muy ocupado con su trabajo y no nos podemos ver tanto como nos gustaría pero aún así seguimos siendo muy buenos amigos pero quería grabar antes de irme a dormir porque últimamente estoy como teniendo unos pensamientos y es que esta semana va a venir a Seúl el chico de Busan resumen súper rápido cuando me fui de viaje a Busan conocí a un chico estuvimos juntos y realmente me gustaba mucho él pero yo no estaba preparado para una relación a distancia él de alguna manera me lo había propuesto pero yo como que le dije que no y quedamos en que cuando él estaba de visita aquí en Seúl pues me avisaría y saldríamos juntos y pues va a venir creo que este jueves nos vamos a ver como el viernes o el sábado y ya veremos qué día nos vemos básicamente lo que os quería decir es que estoy perdiendo las esperanzas en el amor porque veo que muchísimas parejas de mi alrededor o de que escucho de parejas que mi alrededor lo dejan o que se divorcian que se ponen el cuerno y me quedo como que wow pero estos dos en plan yo los veía casados con hijos algo que está pasando por mi cabeza últimamente es eso en plan que el amor no dura para siempre y si ya me es difícil como encontrar al chico para mí imaginaros lo difícil que sería mantener a ese chico y a todo esto salto a la conclusión de James deberías como simplemente vivir tu vida al máximo y disfrutar de tu sexualidad y estar con todos los chicos que deseas obviamente siempre de manera segura pero sin preocupaciones sin atarte emocionalmente a ellos pero pienso que no porque de alguna manera pienso que eso no es moralmente correcto principalmente por lo que puedan decir las otras personas porque me puedo sentir como juzgado pero al mismo tiempo lo pienso y digo James estás intentando como encontrar una relación estable pero no la encuentras no funciona no está funcionando eso en plan relájate un poco y si te apetece estar como con chicos aunque sea simplemente una sola noche pues ve con esos chicos conté la historia con el chico ese con el marido imaginario de James y ese realmente es como con el único que estoy quedando de vez en cuando pero también me siento mal de estar quedando con él si no tengo como ningún vínculo emocional pero es prácticamente imposible quedarlo con este chico entonces no sé cafecitos estoy como hecho un desastre os mencioné que quería ir a terapia pero ya estaba buscando terapia aquí en Seúl pero en Corea no está muy bien visto no está muy normalizado ir a terapia por lo que primero es extremadamente caro creo que valía como 200.000 won cada sesión las terapias que estoy encontrando para extranjeros están muy enfocadas a como adaptarte tu vida a la sociedad coreana en plan como para extranjeros que tienen problemas de adaptación en este país yo sinceramente pienso que no tengo esos tipos de problemas tengo como problemas de amor entonces quizás debería ir como a terapia online pero no sé si eso podría funcionar conmigo pero bueno cafecitos que estoy hecho un desastre y ya veremos veremos con el chico este de Busan tengo ganas de verlo también les quería avisar que el vlog de esta semana quizás es un poco aburridito porque los dos días interesantes han sido hoy y mañana que me voy a encontrar con Abril con el chico de Busan dude muchísimo que esté grabando en plan la cita obviamente quizás hago un par de fotos o vídeos pero no mucho por favor comentarme si debería como volverme un espíritu libre salvaje y disfrutar de mi sexualidad en Corea del Sur o si me debería encerrar en el One Room esperando al Príncipe Azul que no aparece ya suficiente chisme vamos a dejar el chisme y nos vamos a dormir Abril me está buscando no se me ha asustado en el metro pero yo he ido al baño ¿cómo estás? bien bien me encanta tu outfit Abril buenos días cafecitos hoy es día de ¿qué día es? jueves hoy es día de jueves creo que va a ser el día más estético de la semana porque me he reunido con Abril hola hola cafecitos ¿y dónde estamos Abril? estamos en Hanamdong 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 y Songsu son como las zonas donde hay más pop-ups hay más cafés estéticos y donde la gente va como la gente cool de Corea va ¿verdad? sí entonces vamos a ir como a un pop-up como de maquillaje de una marca de maquillaje que es de unas amigas de Jenny de Blackpink se llama Shimi Haze Shimi Haze Beauty y luego iremos a cafecitos y también a comer algo así que ese es el plan entramos es marketing porque el chico lo vais a ver es demasiado atractivo y le digo Abril qué guapo es este chico y lo usan como para atraer a clientas chicas y a James obvio Shimi Haze Beauty adelante ellos tienen como muchas shades aquí en Corea no es tan común ver tantas como tonos de piel es muy estético pero Abril mira que pequeño es es mini porque es tan pequeño si es lipstick pero es minúsculo vale como 50 dólares estas pegatinas creo que me quiero comprar como el lip balm porque es demasiado estético si yo quiero comprar el lip balm se ve muy estético Abril esto es muy popular lo he visto en Instagram ¿sí? ¿sí? mini cushion mira so cute Abril ha convencido a la chica que habla español por cierto la dependienta un poco y nos va a dejar probar el mini cushion pero te lo puedes llevar a casa ¿no? gracias 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 Corea y sus callejones para llegar a Cafes Aesthetics podría hacer como una sección del blog de James llegando a Cafes Aesthetics por sitios muy extraños pero Hanamdong es tan bonito os recomiendo mucho si venís de visita a Seúl o sea está lleno de tiendecitas de cafés lo que pasa cuando no hay basuras en Corea la gente deja todos los caps aquí mira hay bonita pero creo que esto es peor o sea podrían poner una basura aquí perfectamente y la gente lo tiraría pero pues Estrella Dam es de Barcelona pero no hay nadie no hay nadie hazlo yo por qué ya vino la chica esto es de lujo nos han cerrado en esta sala solo podemos usar por una hora ¿por qué? hoy apareció por ahí la chica sí 기본적으로 en 1 no yo creo que Desart está bien pero quiero este Guatymala Santa Felicia Y... 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 Y normalmente siempre hay más o menos tres o cuatro horas de espera Por eso tenemos que solo usar por una hora Sí Vale, ahora lo entiendo Muy popular este café ¿Es eso? ¿No? Creo que allí Está muy rico Sabe así como a café caramelo Muy rico, delicioso En este postrecito Nos vamos encontrando cosas extrañas Pero nos ha dicho que tenemos que hacer así ¿Verdad? Extraños de todo de caramelo ¿Qué tal es? Muy rico Sí ¿Sí? Me gusta mejor Pero tú vives en Corea Por eso Pero les escribo en inglés En inglés Sí, sí, sí Ok Y vas a hacer YouTube Entonces, ellos también tienen contenidos de blogs Fotitos Fotitos para Instagram Y vamos a comer en Dauntowner Sí 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 ¡Burger time! ¡Dáuntowner! 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 Obviamente vamos a un fotogrey Fotomatón ¡Uy! Cuidado ¿Crees que la gente en España va a robar todo si hay un fotomatón? Pero hay un fotomatón en España ¿Coreano? No sé Sí ¿Y no lo roban? No ¿Qué background quieres? ¿Como azul? ¿Rosa? ¿Este? Filtro de inteligencia artificial ¿Qué? 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 Yo este site ¿Así? ¿Vieron qué? ¿Cuál cogemos? Abril me va a poner gotas para los ojos Porque tengo mucha alergia a algo Espera ¡Vamos! Este restaurante mexicano de verdad está súper rico Se llama La Cruda Ya os lo he enseñado Vino y antojitos La próxima vez venimos con Félix aquí Ah, ok ¿Vale? Venimos con Félix y probamos la comida mexicana ¡Macho! Sí, están deliciosos Con pico de gallo ¿Sabes pico de gallo? Sí Me encanta Chimichanga Nunca he probado Hanam Abril me acaba de decir que Bernon de Seventeen estaba en su misma escuela Sí Y me lo he dicho así tal cual Ah, por Pero Somos amigos pero No hemos Mantenido Ya, mantenido el contacto Sí ¿En qué edad? O sea, elementary school Sí Es que mi elementary school es muy pequeño Porque lo conocemos todo Él estaba en mi casa Sí ¿En tu casa? Sí Para hacer como school work juntos Abril Abril Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Abril me acaba de decir que conoce a la hermana de Jisoo Sí No son amigas, pero habéis conocido Sí Es que Se llama A ver, esta es la hermana de Jisoo Jisoo Wow Sin parecidas Pero ella te sigue a ti Sí Abril Pero Abril Pero Pero Estoy alucinando Tan normal Porque ella estaba en el evento de mi trabajo y hablamos y hacemos fotos juntos Con la hermana de Jisoo, Abril Pero es muy fuerte Oh my god Adiós Abril, que te vaya bien trabajando Adiós Haciendo los deberes a última hora me tenía que leer este texto o esta conversación y responder como estas preguntas y esto A daros una actualización, ahora mismo hemos estado aprendiendo como el Chiyanayo, que es como una negación Y también, pues nada, como conversaciones que se puede tener Y esto como el puse yo como para, ¿quieres probarlo? Y me he traído un jersey en mi mochila porque la profesora está adicta al aire acondicionado y literalmente me congeló Entonces nos vamos a poner jersey en clase Pero mirad que bonitas estas vistas Gracias Gracias A actualidad tío, no sé si me doyis bien ahora con esta luz Pero saliendo de la academia y os acordáis que os dije que había como que iban a cancelar mi clase Pues en el martes vino como una chica nueva y pensé a que bien iban a cancelar mi clase Pero hoy se ha ido la chica porque ha dicho que este nivel era como muy fácil para ella Y que se llegó al siguiente nivel, por lo que sigo estando yo solito en las clases Y creo que sí que van a cancelar Lo que me da mucha pena, me lo van a decir este viernes Pero bueno, ya veremos Los mandaré actualizados Ahora me voy a casita a descansar ¡Dios mío! ¡Cafecitos! Os tengo que contar muchas cosas A ver si pongo el móvil aquí Creo que aquí me veis bien Por favor, ignorar Bueno, suerte que no alcanzáis a ver el desastre que hay ahora mismo en mi One Room Pero voy a ser súper rápido porque el vlog de esta semana sí que ha durado bastante Perdonarme que no he grabado nada más del vlog Como os dije, vino el chico de Busan Está ocupado con el chico de Busan Nos hemos visto, hemos estado súper a gusto Creo que no grabé nada con él Estuvimos en un café por Song Tzu Fuimos a comer, fuimos a cenar Conocimos a su hotel Y por cierto, mirar que bien se me ve el pelito ahora O sea, adoro Y no me he hecho nada Es simplemente como la permanente esa Él es bastante insistente En que como tengamos como una relación estable Y le he dicho, a ver O sea, ¿en qué cabeza cabe que nos veamos cada dos, cada tres meses? Yo no puedo eso O sea, no podría como ver a mi novio solo tan poco tiempo Pero bueno, en fin Si habéis llegado al final de este vlog, por favor comentarlo Porque ya sabéis que sois mis cafetitos favoritos Voy a intentar recomendar un K-Drama al final de cada vlog El K-Drama que os voy a recomendar hoy Es propuesta laboral Si no lo habéis visto Os obligo a ver este K-Drama No es un K-Drama nuevo Yo lo vi hace como más de un año Pero es uno de mis favoritos Pero es uno de mis favoritos Si os gustó Kingdeland 100% os va a gustar ese Eso es todo por hoy Nos vemos la semana que viene Ok, bye Bye, 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 bye